Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, pues aquí os traigo un nuevo vídeo de informaciones, rumores, etc. Tanto de PES 2015 como de FIFA 15 El primer vídeo de esta serie fue, como ya recordaréis, información de PES 2015 De que un estudio estaba, un estudio europeo Iba a colaborar en el desarrollo de PES 2015 Y en este caso amigos, en este segundo capítulo, por llamarlo de alguna forma Os vengo a hablar de FIFA 15 Y es que, por lo que he leído, FIFA 15 podría incluir la UEFA Champions League y la UEFA Europa League Y es que en el foro de EA Sports ha empezado a surgir el rumor De que uno de los grandes anuncios que hará la compañía canadiense en la Gamescom Sería el regreso de la Champions League y Europa League para la próxima edición del juego O sea, FIFA 15 Sucede que EA Sports ya inició las negociaciones con la UEFA Para adquirir nuevamente los derechos de las licencias de dichas competencias europeas de fútbol Para el FIFA 15 Todo esto sería realidad ya que el contrato que tiene la UEFA con la empresa de la competencia Konami vence el próximo año y esta no sería renovada Ya que EA Sports haría una oferta superior a la de los japoneses Sin embargo amigos, esta noticia recién sería oficial en el evento de la Gamescom Aunque algunos fans de FIFA han asegurado que el anuncio recién se hará oficial a finales de año Cuando EA Sports anuncie el juego del Mundial de Brasil 2014 Y bueno pues ya estamos cerca de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo La Copa del Mundo de Fútbol amigos El Mundial de Fútbol 2014 en Brasil Y bueno pues para celebrar este evento EA anunció que lanzará FIFA World Cup Brasil El 15 amigos, el 15 de abril Para Playstation 3 y para Xbox 360 Contará con 100 animaciones nuevas Nuevos penaltis, física del balón de Adidas Y nuevos controles de balón Además tendrá los 12 estadios en los que se llevará a cabo el Mundial El usuario podrá jugar con cualquiera de las 203 nacionalidades de la FIFA Y podrá emular sus propios torneos local y en línea También contará con un modo carrera Enfocado solo a dirigir a su equipo A la estatuilla dorada Y compartirá noticias en tiempo real De lo que ocurre en sus partidos favoritos durante la competencia Electronic Arts ha anunciado que el juego oficial del Mundial Brasil 2014 No tendrá versiones en las consolas de nueva generación Y solo se lanzará en Xbox 360 y en Playstation 3 El 15 de abril en Estados Unidos Y el 17 amigos en Europa Y posiblemente en Latinoamérica Así que apuntados esa fecha amigos 17 de abril En Europa y posiblemente en Latinoamérica Y en Estados Unidos un poquito antes El 15 de abril El juego tomará como base lo alcanzado en FIFA 13 Pero con algunos cambios Todos los estadios oficiales del Mundial estarán disponibles Un nuevo control dará mayor control sobre el dribbling Y los pases de los jugadores Una nueva serie de maniobras por equipo Habrá un convenio con Adidas para que el balón tenga las mismas físicas Y movimientos reales del balón oficial del campeonato Nuevos tiros de pedal con nuevas animaciones para los arqueros Habrá un total de 203 equipos licenciados Como ya he comentado antes Por la FIFA con 7469 jugadores 19 directores técnicos y 21 estadios Además más de 15 horas de grabación de comentarios para el juego ¿Cuáles serán los modos de juego amigos? Camino al Mundial FIFA Este modo permitirá llevar a una de las 203 selecciones disponibles A buscar la clasificación al torneo Y demostrar que es el mejor del mundo Otro modo sería Lidera a tu país Camino a Río de Janeiro Progresa a través de las 12 ciudades brasileñas Que albergan la Copa del Mundo Compite en escenarios online Con cualquiera de los 203 países para avanzar Y para llegar a ganar el trofeo Copa Mundial FIFA Online Otro nuevo modo de juego Compite en los grupos Y llega a las finales del torneo Otro modo de juego sería Historia de las finales online Una vez activada Al inicio del torneo Se irá actualizando con retos diarios Conforme avance la Copa Así que nada amigos Pues espero que os haya gustado esta noticia No sé si vosotros ya lo sabíais o no Pero este FIFA World Cup 2014 Pinta bastante bien Pinta bastante bien Yo puede ser que me lo pille Si puede ser También lo que me ha llamado la atención Pues ha sido lo de la Champions League Y Europa League para FIFA 15 Esto que quiere decir Que si Esports Adquiere los derechos de la Champions Y de la Europa League Que pasará con PES 2015 Amigos Que pasará No tendrá la Champions Y el Europa League El próximo año Ya veremos Si FIFA 15 le ofrece más dinero Le quitará los derechos a Konami Vamos a ver que pasa al final Pero bueno Dejadme en los comentarios A ver que opináis sobre todo esto Y nada Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo De noticias, rumores Etcétera De FIFA 15 Y PES 2015 Un saludo Y hasta la próxima amigos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!